Estudiantes y docentes de todos los niveles educativos transitan por la última etapa del presente curso escolar que concluirá en la segunda quincena del mes de noviembre. En este periodo los alumnos se enfrentan a los ejercicios finales de grado, entre los que sobresalen los diagnósticos y comprobaciones de habilidades, evaluaciones orales y escritas, seminarios integradores y exámenes finales de las asignaturas priorizadas. En esta etapa y para el municipio, para la provincia es el seguimiento en estos 16 días que nos faltan para que los estudiantes de 12 grados se enfrenten a las pruebas de ingreso. Todos los días estamos evaluando cómo están siendo atendidos los estudiantes que tienen problemas en matemática, que tienen problemas en historia o que tienen problemas en español, cuáles son los que coinciden en dos o en tres asignaturas y cuáles son los elementos del conocimiento que deben atenderse para ir incorporándolos en el grupo de avanzada. La proyección de la fuerza de trabajo para el próximo periodo lectivo y las estrategias para garantizar la continuidad de estudios son otras prioridades del sistema de educación en esta última etapa del curso. Los estudiantes que tenemos en el centro universitario municipal en cursos por encuentro están enfrascados ya en el desarrollo de las clases que van a presentar como ejercicio de la profesión para graduarse o en los trabajos de diploma. En la enseñanza técnica están enfrascados ya en las pruebas del tercer año, también en las evaluaciones del primero y del segundo año y bueno, este año vamos a tener, como bien se dijo, dos graduaciones en un curso escolar. El sistema de educación en Niquero con más de 6.000 estudiantes y cerca de 1.500 docentes tiene como propósito culminar con éxito el presente curso escolar que cerrará el próximo 19 de noviembre. Madeline Toledo, Sistema Informativo de la Televisión.